La mañana de este lunes 14 de junio enfrentaron audiencia inicial los pandilleros Germán Hernández, Héctor Menjíbar y Kevin Rivera, a quienes se le vincula en la desaparición de un soldado. El juzgado, después de analizar todo el elenco de evidencias presentadas por representación fiscal, ordenó la instrucción formal con la detención provisional en contra de estas tres personas por hechos cometidos el día 8 de septiembre del año 2020, aproximadamente a las 19 horas con 30 minutos en el proyecto Santa Teresa en el sector B, en el pasaje 19. Cuando estas personas, miembros de la estructura terrorista MS, bajaron del microbus en el que él se transportaba, ocasionándole lesiones hasta dejarlo inconsciente, lo privan de libertad y lo introducen a un sector del Arenal que colinda con el proyecto San Martín, y hasta esta fecha pues la persona continúa desaparecida, pero se están haciendo tareas de búsqueda. La audiencia inicial se llevó a cabo en el juzgado segundo de paz de San Martín, donde se decretó que los imputados continúen en prisión provisional, mientras continúan las investigaciones por el delito de desaparición de personas. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.